¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Noem Barradas y te doy la bienvenida a este tu programa, El Dominguito. Estamos en el quinto domingo de Pascua y el Evangelio, según San Juan, nos sigue diciendo Jesús a que lo sigamos, pues Él es el camino, la verdad y la vida. ¡Comenzamos! Mi Dominguito Jesús le dijo a sus discípulos que no perdieran la paz, pues si ellos creían en Dios, que también creyeran en Él, pues cuando ellos pasaran de este mundo al otro, hay muchas habitaciones en su casa, por lo tanto, no tenemos por qué tener miedo. A lo que Tomás dijo, ¿Cómo podemos saber cuál es el camino? A lo que Jesús respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que crea en mi Padre también cree en mí, y el que cree en mí también cree en mi Padre. Entonces, Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre, y Jesús respondió, El Padre está conmigo y yo estoy con el Padre, por lo tanto, ya lo conocen. Tenemos que ser buenas personas para que Dios y Jesús nos puedan recompensar con la vida eterna. Las palabras de Jesús son muy ciertas y concretas, pues Él dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino que nos lleva hacia el Padre. La verdad nos dice cuáles son las verdaderas enseñanzas, cuáles son los verdaderos valores que nos conducen al Padre celestial. Y la vida, Él es la fuente de agua que nos hace florecer. Por lo tanto, sigamos estos consejos de Jesús para así obtener la vida eterna. Te invito a que esta semana hagamos oración por todas las madres del mundo. De igual manera, felicitémosla, así como María. Ella se encarnó de expresarnos cuantos nos quiere y ama. Nosotros también expresemos ese gran sentimiento en nuestras madres. Y ahora, resolvamos la siguiente actividad. Seamos buenos niños para cambiar el mundo con la luz del Evangelio. ¿Te gustó el video? Compártelo con tus demás amigos. Y envíame un correo a midomiquito arrobasanpablo.com.mx Síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos y que Dios te bendiga. Adiós.